¿Por qué bufás así? Me asustaste, me asustaste. ¿Estás con alguien? ¿Puedo volver más tarde? No, estoy sola. Perdón, ¿estabas despierta? Sí. ¿Qué hacés, despierta? No sé yo, no voy a dormir y vine a hacerme un tecito. Pero vos no podés encarar la vida sin dormir. Vos no podés, Ágil, que tenía el sueño tan ordenadito. ¿Querés un té? No, 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 me quiero ir rápido a dormir. Bueno, vos tenés ventaja, ¿no? Porque vos sabés que me quita el sueño a mí. Yo no sé que te lo quita a vos. Lo mismo que vos. Tengo un amigo mío, psiquiatra. Vos lo conocés. También está en la orden. Y hoy te salvó de una situación bastante delicada con David. ¿Viniste a retarme? No, no, retarte. Imagínate, retarte no. Ya me resigné, es inútil. Si vos vas a seguir haciendo lo que querés, al pedo. Este psiquiatra amigo mío quiere hacer hipnoterapia con tu madre. Hipnosis. Cree que puede ser una solución. ¿Pero te parece comprometer más a mamá todavía? Tu madre ya está comprometida. Y es la única que puede recordar dónde está el cuerpo de tu padre. Tiene que haber otra salida, Santiago. Hay que ir al último reducto de su memoria. Y esta es una posibilidad. Yo confío en Rogelio. Es capaz, es inteligente. Me parece que vos también confías en él. ¿Cuándo? Mañana. Gracias por hacerme el favor, doctor. No, no lo llamé antes porque no quería causarle problemas. Sí, pero le digo que el tema está preocupándome mucho. Muchísimo. Sí. Bueno, hay vidas en juego, recuerde. Está bien, de todas maneras me sentiría mejor si está vigilada. ¿Entendió? Bueno, no pierda contacto conmigo, llámeme. En cuanto tenga novedades, señor. De ser bonito, chiquitito. Me rayaron el auto. ¿Cuándo? Ayer, cuando te estaba esperando en la puerta de la familia de Andrés. ¿Cómo? ¿Y no te diste cuenta antes? No, en el momento no, pero estoy seguro que fue ahí. ¿Vos no habéis sorprendido el auto? No, no, no me di cuenta. Pero es ahí, porque ese es un barrio lleno de resentidos. Es un barrio de mierda, papá. Y lo entiendo, Andrés, porque cualquiera que sale de ahí se convierte en un ambicioso con ganas de comerse el mundo. Ah, qué bueno. Te recibiste el psicoanalista, ¿no? No, papá. Ni la diste la batería. No, es que veo mucha tele. Sí, una cosa. ¿Averiguaste el hospital ese que nombró María? Sí, pero no existe ningún hospital con ese nombre. O se confundió, o te confundiste vos, o te mintió. Hay alguien que está interfiriendo, David, y es una persona muy cercana a nosotros. ¿Morbillo? No, no. No, 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 todo es posible, pero no creo. Hace muchas porquerías acerca de él, hace... No, no, no creo que se tiren contra mío, no sé. Mirá que debajo de ese trajecito hay un viejo verde muy pervertido, papá, ¿eh? Ah, ¿y por casa cómo andamos, David? Me voy, viejo. Esperá, llévame. No tengo chofer. No puedo, tengo una cita. Qué rico café. ¿En el jugado, eres? No, otro tipo de cita. ¿Dónde? No, no te pregunto. ¿Qué pasa, mi amor? Regálame tu risa. ¿Está bien? ¿Estás bien? Yo ya no puedo seguir viviendo así. Una especie de vida paralela con Verónica cuando en realidad mi vida está acá con vos. Pero es que ya lo hablamos mil veces, ¿eh? Y mil veces dijimos que yo tenía que seguir haciendo lo que venía haciendo. Tenía que seguir mi vida antes porque era lo mejor para todos. Pero mi vida no puede estar peor. Más, tenés que pensar en tus hijos, tenés que pensar en el bebé que está por venir. Yo no lo voy a abandonar. ¿Lo vas a dejar en esa casa? Y yo no sé qué hacer. Estoy muy solo. ¿Estás solo? Sí, estoy muy solo. Me siento muy solo. ¿Estás solo? Te necesito. Necesito tu amor, tu palabra, tus caricias. Te necesito. No podemos, mi amor. No podemos, no podemos. No podemos. Dale, atendé. ¿Quién carajo es ahora? Atendé que puede ser importante, dale. Hola. Andrés, habla Tomás. Tu ringera favorito. Solo para recordarte que tenés que ir al lugar que hablamos. Perfecto. ¿Problemas? No lo sé. Otro de los tantos misterios a los que me estoy acostumbrando. No, yo no creo en esas cosas, pero si creyera, no iba a permitir que se metieran dentro de mi cabeza. Pero nadie se quiere meter dentro de tu cabeza. Es un profesional que quiere ayudarte a recordar. Silvia siempre está angustiada porque no recuerda las cosas que pasaron. Esta es una buena oportunidad para recordarlas. Piénselo como una comunicación, Silvia. Es solo eso. Nada más. Usted y yo vamos a dialogar. Solo que usted me va a hablar de esos recuerdos ocultos que están en algún lugar de su inconsciente. Pero no sé si me podré concentrarnos. Y si no me acuerdo... Y si no te acuerdas nada. Es un intento, nada más. Bueno, no prometo nada, ¿eh? Está bien, mami. Venga, vamos. Vamos a probar. ¡Oh! ¿Puede ser que esto va a funcionar? No lo sé. Pero confío ciegamente en Rogelio. Ay, pero sos la única persona que me regaló algo para mi bebito. No, dentro de poco el país entero va a pensar en el nacimiento. Celeste no conseguí y escarpina no me va a escarpina. Pero no, está precioso así. Gracias. La única persona que yo quisiera que se... ¿Qué? No sé, que se dé un poco cuenta que estoy embarazada. No le importa nada, Andrés. No le importa nada. ¿Sabés que me voy a tener que separar? No, no se te ocurra. Por favor, no se te ocurra. Y si menos en este momento. Ya va a pasar. Todos los matrimonios tienen crisis. No te preocupes. No, no. Esta chica me arruinó el matrimonio, me arruinó la vida, me arruinó la casa, me arruinó la cabeza. ¡La aborrezco! No, no. Por favor, no sientas esas cosas. No te hace bien. Pensá en el bebé. Esos sentimientos de odio. Teniendo al bebé ni se te ocurra tenerlo. Ya va a pasar. Pensá en el futuro. Lo que vamos a construir juntos. Pensá en el bebé. Sí, tenés razón. Bueno. Pero Andrés... Andrés está enamorado de ella. Y no le importo yo. No me quiere a mí. Piensa todo el día en ella. Está con ella. Mariana te va a dejar de molestar dentro de poco. No te preocupes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabés vos? ¿Cómo se la vas a sacar a Andrés de la cabeza? No confiás más en mí, me voy. No, no. Tenés razón. Disculpame. ¿Querés un licuado de durazno? Ah, antojo tenés. Puede ser. Uy, sí. Tenés que hacerlo. ¿De qué? De durazno. O de banana. Mi mamá... Mi hermano tenía una manchita acá. Borravino porque mi vieja tenía toco de uva y no la consiguió. Preparalo. Ah, no, no. Entonces le voy a preguntar a Arme. ¿Dónde vas vos? Al... ¿Puedo? Andá al toaleta. De arriba, ¿eh? Si vas al toaleta. Sí. Andá al toaleta. ¡Armenia! Cierre los ojos. Relájese. Va a tomar aire muy profundamente. Y exhalar. Muy suave. Otra vez. Muy profundo. Mucho aire. Exhalo. Ahora va a seguir respirando. Y mientras respira muy profundamente, va a visualizar una pradera, un árbol. Y el sonido de mi voz atravesando el silencio del campo. Nada más. ¿Qué ve? Veo una casa. A lo lejos. Y a mi marido. Vaya hacia él. ¿No sabes que estoy ocupada a esta hora? Perdóname. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? Estoy embarazada. Voy a tener un bebé. ¿Qué pasa? ¿No sabes el susto que me pegué anoche cuando vino ese demonio a casa? No sabía qué pensar. Pero si papá me dijo que salió todo bien. No, pero no sospechó nada. Quédate tranquilo. Bueno, bueno. Tu mamá le dijo que fuera hasta dónde. Al fetal. No sé, no me acuerdo. Le dije lo primero que me hubo. Mira, pobrecito. Cómo me lo dejaron el cabezón, ¿eh? Yo ya no puedo más. 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 Podés. Podés. Escucha lo que dice tu corazón. Fuego. ¿Puedo hablar con mi hermano un momento? Sí, buen saludo. Vamos. ¿Y? Bien. ¿Estás bien? Muy bien, tranquila. ¿Sí? Ay, me da miedo que ese brote, que esa angustia después de esto. No, tranquila. Rogelio sabe cuándo parar. Debe ser María, ¿no? No, María está con Alejandro. Sé quién es. Buenas tardes, señora. Sí, buenas tardes. Soy el oficial Miguel Conrado. ¿Aquí habita la señora Silvia Encalada Blanco, viuda de Esteves? Sí, es mi madre. Ah, bueno. Tengo una orden de detención por intento de homicidio contra el señor Oscar Nevarez Sosa. Por lo tanto, me va a tener que acompañar a la dependencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos? Que sos más bueno que el pan. ¿Por qué? Que lo único que te importa es hacerle bien a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esta me la van a pagar Me la van a pagar Esta y todas Me la van a pagar Pero para eso te necesito a vos Te necesito a vos, Alejandro Entero, acá conmigo necesito tu fuerza, Ale Acá conmigo, despertate, Alejandro Despertate Vuelve conmigo, Alejandro Vuelve conmigo, vuelve con los viejos Vuelve conmigo, Alejandro Vuelve Vuelve conmigo, Alejandro CC por Antarctica Films Argentina